Hola que tal amigos de YouTube, estamos acá con una Fiesta Adventure modelo 2012 encontré nuevamente una falla, en esta ocasión revisando el computador estaba perfecto pero me di cuenta de que no estaba llegándole gasolina a los inyectores entonces si tienen un problema que el vehículo no les arranca primero podrían dirigirse a verificar si la bomba de gasolina del vehículo si está operando adecuadamente acá les voy a enseñar también cuál es el relay de la bomba de la gasolina para que ustedes lo tengan presente en estos carritos, en estas camionetas este de acá es el relay, el debe sonar cuando uno enciende el interruptor y le manda la orden a la bomba de la gasolina para que envíe, pues valga la redundancia gasolina al motor entonces pues en este caso se debe reemplazar acá la bomba a la gasolina uno lo que hace es que retira acá esto y enciende el vehículo solamente abrimos el switch y si acá no sale chorro de gasolina pues bueno eso ya no sería la avería de la bomba de gasolina en este caso hay que desmontar el tanque de la gasolina y cambiar pues la bomba para que pueda funcionar en este caso es un motor 1.6 Ztor Q y los inyectores pues también ya se verificaron, están bien las tres bujías se están haciendo chispa esto lo podemos realizar fácilmente sacando las bujías y poniendo algo de masa de una parte metálica contra la bujía y le damos el startazo y ahí verificamos si hay chispa siempre y cuando pues nos demos cuenta pues que acá no hay inconveniente con la bomba de la gasolina si ustedes por alguna razón en estos vehículos adicionalmente a que no tienen presión de gasolina y no les está dando chispa mis amigos el problema está en el computador entonces bueno acá dejo este video ilustrativo espero que le pueda ayudar a las personas que tengan este vehículo y cualquier duda o inquietud adicional con mucho gusto hasta luego